Como están gente rara de la internet, hablemos de live action de One Piece. Para los que no sepan, One Piece es una historia que se lleva desarrollando en manga desde hace unos 26 años, y en anime desde hace unos 24 años. Es una historia muy querida por muchos. Así que cuando Netflix anunció que haría una adaptación live action, pues todo el ñoñerío a nivel mundial se pararon de chichis. Yo, como muchos, lo primero que pensamos fue, la van a cagar. Porque, digamos que las adaptaciones a live action de cualquier historia de anime no viajan muy bien. O sea, hay sus contadas excepciones, sí, pero lo general no. Y Netflix tiene ya su buen historial de mugrero live action basado en anime que más no se les da ni son bien deseos. Tomemos como ejemplo, Fullmetal Alchemist, Bleach y, a mi gusto, la peor de todas, Death Note. Que estarás muy de acuerdo conmigo que las tres son grandes historias, pero que no viajaron nada bien a live action. Que aquí yo debo confesar algo, tengo un gusto culposo por estas adaptaciones, sé que son una cochinada, pero me encanta verlas. Y siento que algo así pasa a los fans del reggaetón. Pero en fin, el live action de One Piece. Mis expectativas eran muy bajas, porque, de nuevo, digamos que Netflix no nos ha quedado bien a los fans del anime con las adaptaciones a live action. Así que, pues, no esperaba gran cosa. Cuando vi el primer trailer oficial, sí me emocioné un poquillo. Sí fue de, ah, caray, esta vaina como que se ve bien. Pero todos sabemos que una cosa es el trailer y otra cosa es el producto final. Así que, entre emocionado y nervioso, vi el primer capítulo. Y debo decir que al chile, sí me gustó. Y me gustó mucho. Chale, ya me alburía. Para los que no saben de qué va One Piece, un resumen así rapidísimo. One Piece sigue las aventuras de Monkey Bean Luffy, un joven con poderes de goma que, después de comerse una de las llamadas frutas del diablo, que otorgan un poder distinto a quien se las come. Entonces, Luffy forma una tripulación llamada Los Piratas del Sombrero de Paja y se proponen a encontrar el One Piece. Un tesoro legendario de quien se consideró el rey de los piratas y que otorga poder, riquezas inimaginables a quien lo encuentre. Más o menillos a grandes rasgos de esto va la historia. Ahora, comenzando con los actores. Si le crees a Iñaki Godoy que es Luffy, su interpretación sí estuvo muy fregona, ya que lo representa con esa inocencia, optimismo que representa a este personaje sin caer en una interpretación ridícula. El actor que interpreta solo es otro pedo. Le quedó perfecto el personaje. Nami ni se diga que de principio en el trailer como que a mí no me gustó mucho y pensé que a lo mejor no cuadraba tanto como que... Pero al final me convenció. Y así con el resto de la tripulación. Y tiene mucho que ver que el mismísimo Eiichiro Oda estuvo a cargo de la selección de actores para interpretar a sus personajes. Y se nota. Otro paréntesis aquí. Leí en muchas publicaciones a gente quejándose porque Usopp no le dejaron su característica nariz larga. A ver, hay cosas que se pueden adaptar y hay cosas que no. Simplemente. Quieres una adaptación dentro del margen de lo posible en One Piece seria, entonces no podían dejarle la nariz larga a Usopp. Hay cosas que no pueden funcionar en el formato live action que sí funcionan en la animación. Pues porque corren el riesgo de que parezca una caricatura de sí mismo o que parezca un cosplayer, como pasó con Fulmeral Alchemist. No sé si la vieron esa. La dinámica entre todos los personajes la verdad que funcionó bastante bien. Y si hablamos de los escenarios, son otro pedo. Si eres fan de One Piece, de inmediato ubicas los lugares. Y si eres como yo, ahí le estás pausa y pasa el control a cada rato para ese pequeño easter egg que dejan a los fans en todos lados. Y el trabajo de la fotografía, los ángulos de cámara, la dirección en general, me pareció que lo hicieron sumamente bien. Y se nota que le dieron amor a este proyecto. Y lo digo de nuevo, no esperaba gran cosa de esta adaptación. Y es que una parte complicada de una adaptación de lo que sea es el ritmo. Porque, por ejemplo, una cosa es contar una historia en un libro que lleva un cierto ritmo y una forma de contar la historia muy particular. Independientemente de lo que se trata la historia, pues en un libro te puedes dar el privilegio de poner y contar los detalles de absolutamente todo lo que quieras. En cambio, en una película, por decir otra cosa, tienes la duración en tu contra. Si quieres hacer una película basada en un libro, solo tienes un par de horas para poder contar toda la historia del libro. Así que es ahí donde adaptas. Lo mismo pasa aquí. El fallo que han tenido muchos live action es que no han sabido adaptar el ritmo de cómo se cuenta la historia, ya sea en manga, en anime, para poder contarlas en una película o serie. Pasa mucho que un manga es buenísimo y al momento de adaptarlo al anime falla y se estrella estrepitosamente. De nuevo, porque la forma de contar las historias en manga es muy distinta a contar una historia en animación. Ni se diga que adaptar una historia de animación a live action pues no es nada fácil. Así que en este caso siento que supieron adaptar bien eso. La historia no se siente tropezada, avanza a un muy buen ritmo que no se siente para nada forzado. Porque si has visto el anime sabes que los personajes son de formas raras y Oda hace lo que se le pega la gana con la anatomía de sus personajes. Las reacciones cómicas en el anime son sumamente exageradas rayando en la comedia ridícula, pero que funcionan. Entonces, tomar todo esto lleno de formas raras, colores, gritos y demás y volverlo una serie live action que funcione no es cosa fácil. La forma en cómo cambia de una escena a otra y de cómo van presentando personajes fue muy bien dirigida. El ritmo con el que nos están contando en la historia funciona perfecto. Si eres fan o si es la primera vez que tienes contacto con One Piece te va a funcionar, te va a gustar. Así que en conclusión, el primer capítulo a mí me voló la cabeza partiendo de ahí. Siento que está muy buena adaptada, que también a lo mejor estoy juzgando esto con mis ojos de fan porque han de saber que soy muy fan de One Piece. He visto los mil setenta y tantos capítulos, he leído todos los tomos del manga más de una vez. Incluso si no eres fan de One Piece y no tienes absolutamente nada de contexto sobre esta historia te va a gustar. Está tan bien contada y tan bien lograda esta serie que le vas a entender, la vas a disfrutar y te vas a enamorar de esta historia. Y si eres fan como yo de One Piece vas a estar como idiota bien emocionado viendo cada easter egg que se te presenta y a cada rato le vas a estar pausando y regresando para ver este detallito que crees que viste y que al último te emocionas como idiota diciendo, sí, 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 entendí esa referencia. Y aquí voy a afanear bastante porque algo de lo que a mí me gusta mucho de One Piece es la profundidad del mundo que nos presenta Eshingrod Oda. Porque por un lado tenemos los piratas, por el otro lado el gobierno mundial a la marina y un mundo con muchísima profundidad y personajes secundarios que aportan muchísimo. Y en el que por momentos a veces ver la línea entre quiénes son los villanos, quiénes son los héroes es delgadísima. Y otra cosa que a mí me encanta de esta serie es que acontecimientos que en su momento parecen insignificantes, por decir un ejemplo, una escena que puede decir sin chiste que ocurre en el capítulo 200 de repente toma muchísima relevancia ya en el capítulo 900 y son esos pequeños detalles que enriquecen muchísimo a la historia de One Piece. Ya veremos cómo llevan el resto de la historia porque no sé si lo saben, pero el manga lleva en publicación como 26 años, el anime como 24 años en transmisión y a la fecha que grabo esto llevan 1074 capítulos o algo así. Y esta primera temporada solo adoptó los primeros 45 capítulos del anime. 45 capítulos de 1074 que van en emisión. O sea que esto solo fue la puntita. Si esta serie pega, tenemos el inicio de lo que pudiera ser una gran saga que tiene muchas temporadas por delante. Esta serie la encuentras en Netflix completa y si te dejó picado y te interesa comenzar a ver el anime, tienes una parte de Netflix y está completita en Cruiser Roll. Y si ya la viste, deja en los comentarios a ver qué te pareció. Me interesa conocer los comentarios de los dos lados de la moneda. Del lado del fan y del lado de quien no conoce nada de esta historia que apenas se está introduciendo en ella. Así que, mis queridos ñoños y los ñoños del closet también, pásenla bonito y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!